Estamos encarando una obra muy grande acá en el club, se ubica en la sede social, digamos, en el playón del club y es referente, digamos, a incrementar el tema de alojamientos para el club, para los diferentes eventos que tenemos a lo largo del año. Sí, por ahí escuchamos el nombre Dormis, hay gente que no debe saber de qué se trata, son salones equipados con cuchetas, con colchones y que se utilizan tanto para los torneos locales como para alquilares, ¿así, Mati? Exactamente, son, bueno, como vos bien decís, son habitaciones grandes, compartimentos con muchas cuchetas, con colchones y se utiliza para tanto los eventos que tiene el club propios, como es el evento importante de la fiesta del volei, como el Zabalito que se hace en abril, como torneos de otros clubes de San Carlos, como de otras localidades también. Está el reconocido torneo Valesanito, el torneo de Atlético Rafael a Sueño Celeste y en todos esos torneos tenemos gente alojada acá. Nosotros además de alojar a la gente, siempre les brindamos un servicio de comida y es uno de los ingresos que tiene el club para subsistir a lo largo del año. Ya tenían aquí una parte de los Dormis, ¿con qué capacidad que tiene ya un par de años? ¿Cuántas camas entraban ahí? Teníamos un espacio para 30 camas y ahora vamos a agregar un espacio de 30 camas en una primera etapa. Se hace una segunda etapa con vestuarios, duchas y baños como para que esa gente tenga todas las comodidades al 100% y hay una otra etapa más que falta definir, que podrían incrementarse en unas 30 camas más, por lo cual estaríamos duplicando en una primera instancia y hasta con la posibilidad de triplicar la capacidad que tenemos de la gente para alojar. Para aquellos que recién se enganchan, estamos hablando con Matías Uca, aquí en el Club Central San Carlos, y para que se ubiquen los que están escuchando por la radio dónde están haciendo estos Dormis, es en la vieja terraza, que no tenía ninguna utilidad y que abajo siempre estuvieron las áreas de cantinas, que ahora se van a transformar en qué esa parte, Mati? Bueno, una parte, como decíamos, se va a transformar en vestuarios y una parte probablemente también en dormitorios, por lo cual toda una parte que se usaba pero con poca utilidad, ahora va a tener un nuevo uso y va a estar totalmente reacondicionada. Además, lo que va a mejorar mucho va a ser la fachada, la parte estética, digamos, del ingreso al club, cuando uno entra al playón, que antes se encontraba con una pared un poco deteriorada y con mal estado, digamos, ahora va a ser una parte totalmente renovada y con una estética mucho más mejorada. Durante estos años de pandemia se avanzó mucho también y en este último año lo que es sobra de infraestructura, tanto en el campo de deporte, en las canchas de fútbol, tenis, y ahora es el turno de acá de la sede social. Además de estos arreglos que se están haciendo, ¿está previsto hacer algo en el gimnasio, en el área de gimnasia deportiva? Sí, tal cual como vos decís, bueno, se están haciendo muchas obras posterior a la pandemia, por suerte contamos con la ayuda de mucha gente, de la Mutual y del gobierno de San Carlos, pero bueno, sobre todo la parte de los socios que nos acompañan todo el tiempo. Y en cuanto a obras, sí, en el salón de gimnasia deportiva hemos comprado las aberturas para hacer un recambio en el salón, para la gente que se acuerda es donde estaban ubicadas las canchas de bochas, ahora es el salón de gimnasia deportiva, se van a cambiar las aberturas y se va a hacer un revestimiento completo de yeso hasta la altura de dos metros para mejorar también la estética y la funcionalidad del salón. Bueno, también en la posibilidad de tener aquí abajo nuevos vestuarios, va a ampliar la capacidad de vestuario o volver a las duchas originales de lo que era el sector de pileta, o tener más opciones también, no solo para los dormis, sino también para todas las actividades que se desarrollan aquí en el patio. Exactamente, sí, todo lo que es baños y duchas siempre es muy importante para la hora de alojar gente, nosotros bueno, además de los alojamientos que venimos nombrando, tenemos la vieja casona allá en los predios auxiliares y también los salones acá que tenemos como el Zoom Ferrari y el Quincho, donde en temporadas de torneos grandes se usa también para alojamiento, entonces lo que tiene que tener uno es mucha capacidad de duchas y de baños, para toda la gente que aloja. Por último, Mati, antes de despedirnos, ¿para cuándo tienen previsto un plazo estimado que puede estar lista esta área, por lo menos la de los dormis? Esto está previsto que esté finalizado para abril como máximo, que es cuando está el torneo de fútbol Zabalito, así que la idea es tener todo listo para ese torneo, para poder recibir más delegaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!